Durante el receso que nos hemos tomado, la mala fe no paró. A golpe de desinformación, medios y grupos opositores han tratado de crear incertidumbre, pero en este espacio seguiremos poniendo en claro todas las mentiras. Una de las más recientes, y a la que le han apostado el resto, es la que alude a la vida privada del hijo mayor del presidente López Obrador. En una investigación de dudoso rigor periodístico, se acusó que José Ramón López Beltrán no siguió el precepto de austeridad, pues en Houston su estilo de vida ha sido ostentoso al haber rentado por casi un año una casa en un fraccionamiento que los autores de la pieza calificaron de exclusivo. Por otro lado, la investigación da a entender que por la renta de la casa que habitó junto con su familia entre el 2019 y el 2020, existe un conflicto de interés debido a que el inmueble pertenece a un extrabajador de la empresa Baker Hughes que mantiene contratos con petróleos mexicanos. Sin embargo, los argumentos del reportaje sobresalen por ser endebles. En primer lugar, tergiversan a conciencia el concepto de austeridad republicana porque ésta se refiere a erradicar el uso de recursos de la nación en beneficio de particulares, ya sea para hechos de corrupción, salarios desproporcionados o comodidades que no corresponden con el servicio público. Respecto al conflicto de intereses, cabe rescatar los comentarios de Oscar Arredondo en entrevista con Julio Astillero. En ella, Arredondo señala las comparaciones forzadas que se han hecho con el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Neto y explica que son hechos totalmente distintos. Con la Casa Blanca, una empresa de construcción que no tenía capacidad de otorgar créditos financieros y que era proveedora principal de obra para el gobierno federal, dio un trato ventajoso para la adquisición del inmueble. En cambio, en Houston hablamos de un contrato de arrendamiento sin preferencia alguna, celebrado por medio de un agente inmobiliario que se apegó a procedimientos y costos regulares de la zona. A esto se le suma la presentación de documentos que acreditan que la titularidad del contrato de renta pertenece a Caroline Adams, esposa de José Ramón, quien también es dueña de los bienes mencionados en el reportaje y que cuenta con ingresos suficientes para cubrir los costos que en ningún momento fueron condonados para luego favorecer a actores interesados en negocios con Pemex. Por su parte, Becky Hughes encargó una auditoría externa con la que se descartó cualquier indicio de conflicto de interés, lo cual lleva a concluir que la investigación en la que la oposición tanto ha invertido sus esperanzas tiene toda la forma de golpeteo político y terminará por desfondarse en su falta de bases periodísticas.